¡Hola chicos! Vamos a comenzar con nuestra clase de español y vamos a revisar la letra C. Primero necesito que escriban esto en su cuaderno, por favor. Después de haber escrito esto en nuestro cuaderno, vamos a repasar. ¿Cómo suena la letra C con la K? ¡Muy bien! ¿Cómo suena la letra C con la E? ¡C! ¡Perfecto! Aquí nuestro sonido cambia. ¿Cómo suena la letra C con la I? ¡Sí! ¡Muy bien chicos! ¿Cómo suena la letra C con la O? ¡Co! ¡Perfecto! Como ven, vuelve a cambiar nuestro sonido. ¿Cómo suena la letra C con la U? ¡C! ¡Muy bien chicos! ¡Excelente! Bueno, pues aquí como acabamos de ver, la letra C tiene unos sonidos engañosos, porque no mantiene un solo sonidos. Tiene dos diferentes sonidos. Un sonido fuerte, K, K, Q y un sonido un poco más débil, C y C. Ahora, ¿cómo sonará la letra C con la A primero? ¡Ac! ¡Ac! ¡Muy bien! ¡Ac! ¡Todos juntos! ¿Cómo sonará la letra E primero antes de la C? ¡Ec! ¡Perfecto! Luego chicos, ¿cómo sonará la letra I después de la C? ¡Ic! ¡Muy muy bien! ¡Bien! Y por último, ¿cómo sonará la letra O con la letra C? ¡Oc! ¡Perfecto! Luego, ¿cómo sonará la U con la C? ¡Uc! ¡Muy bien chicos! ¡Lo han hecho increíble! Vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. La siguiente es una lectura de El Caracol Carlos. Vamos a copiar esta lectura en nuestro cuaderno y vamos a escribir en los espacios que hay en color rojo la palabra correcta. Primero, ayúdenme a leer el texto. Estaba un día un espacio que se llamaba espacio tomando el sol cuando de repente mientras miraba al espacio vio un cohete. Como el caracol era pegajoso porque tenía espacio, se pegó en el cohete y se subió. Muy bien chicos, ahora todas estas palabras que están aquí abajito, caracol, cielo, carlos y moco, son las que tenemos que acomodar en su lugar. Vamos a copiar esto en nuestro cuaderno, ordenamos las palabras y nuestro cuento pasa a tener sentido. Vale, bueno chicos, pues esto fue las actividades de la clase de español.